¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros esta vez para presentarles un juego que a mí me está gustando bastante tanto a nivel de gráficos como a nivel de jugabilidad aunque esto último cuesta un poquito de controlar al principio hasta que no llevamos unas cuantas partidas no vamos a lograr controlar bien el personaje bien el juego se llama Dead Ninja Mortal Shadow y como veis lo podemos descargar de manera gratuita desde el Play Store de Google aunque con cuidado ya que cuenta con las compras integradas en aplicaciones si entramos aquí en el título vamos a ver como el juego pesa 42,78 megas y como os digo es gratuito aunque con la opción de compras integradas bien vamos a darle a abrir para que veáis de qué trata el juego y ya os digo vamos a bajarlo un poquito es un juego que se juega en la sombra ya que somos un ninja que se aprovecha de las sombras para ir avanzando y cargarse a todos nuestros enemigos bien vamos a darle a continuar y vamos a empezar por el primer nivel para que veáis de qué se trata el juego simplemente tocando en la pantalla el ninja va a avanzar con si más toquemos más lejos pues avanzará más lejos si tocamos en una rama subirá la rama se trata de ir yendo por las ramas digamos para que el ninja no sea visto por sus enemigos y podamos cargárnoslos desde la espalda siempre en plan traicionero una vez estamos detrás vamos a clicar en los personajes y nos vamos a cargar de una manera totalmente sangrienta vamos a volver a ir por las ramas y simplemente tocando vamos a ir avanzando siempre tenemos que tener cuidado de que no nos vean nuestros enemigos ya que vamos a tener que atacarles por la espalda un juego de lo más tradicionero siempre que veamos ramas vamos a intentar aprovecharnos de las ramas y vamos a esperar que nuestro enemigo como veis aquí se dé la vuelta para atacarlo cuidadito vamos aquí y ahora clicamos y como veis ya nos los hemos cargado de una manera totalmente sangrienta seguimos avanzando y el juego en sí se trata de esto es un juego de habilidad en el que tenemos que pasar desapercibidos y actuar como un auténtico ninja que se mueve en la sombra vamos a dar la siguiente y vamos a ver que tal el segundo nivel lo dicho siempre hay que intentar aprovecharse de las ramas para que nuestros enemigos no nos vean veis este me lo he cargado directamente saltando de la rama si hubiera ido a por él directamente desde el suelo me hubiera matado vamos a seguir vamos a subirnos a esta rama si nos deja que hay aquí algo para coger parece que no nos deja ahora no, tampoco bueno, vamos a seguir hacia adelante y como veis me acaba de chafar esa bolita bueno, esa bolita esa pedazo de roca estos son anuncios integrados no es que sean demasiado molestos pero bueno se podría mejorar un poquito en esto vamos a darle a continuar por la misma pantalla y lo dicho vamos a ir avanzando hasta toma otro medio es un juego muy muy entretenido que no requiere de gran esfuerzo para jugar vamos a irnos para atrás a cerrar la bola y vaya me tendría que haber subido a la otra rama ya habéis visto que aquí la roca me acaba de chafar vamos a darle de nuevo intentemos pasárnoslos como veis podemos ir todo lo rápido que queramos siempre con cuidado nada, nada que no logro pasarme la roca esta vamos de nuevo y lo suyo sería ahora me ha matado el tronco este que me ha visto llegar de lejos vamos vamos de nuevo una última vez para que os hagáis a la idea de lo que es el juego es un juego basado en la sombra ahora de nuevo me acaba de dar vamos a hacer otra más venga vamos allá el problema es cuando ponemos cuando queremos ir demasiado deprisa tenemos que esperar y intentar saltar en el momento idóneo vamos allá voy a intentar pasarme la roca llegando de nuevo a la rama de antes bien ya la hemos pasado ahora esperemos que no haya otra nueva roca me habéis visto hemos tenido que ir para atrás para poder avanzar y ahora me ha visto esto bueno en si se trata de ir pasando pantallas con este estilo de juego un juego muy entretenido y que como os digo vamos a poder descargar desde el Play Store de Google bajo el nombre de Death Ninja Mortal Shadow y que nos vemos y que nos vemos y que nos vemos y que nos vemos